Bueno, pasando por aquí, ante todo quiero pedir disculpas porque después de la pelea no pude venir aquí a agradecer y darle las gracias a todas las personas que me estaban apoyando. Terminé en un hospital hasta las 6 de la mañana y ahora en los próximos días voy a saber si voy a necesitar cirugía del ojo o no. Vamos a ver. Pienso que peleamos contra uno de los mejores, las cosas no salieron como yo había trabajado, como él peleaba. Pienso que estaba en una pelea competitiva 3-7 que llegó este golpe y me hizo cambiar todo, pero estoy curioso de lo que estoy haciendo. Estoy un poco triste, pero estoy en paz. Estoy representando a mi comunidad en la élite del boxeo y otras veces no hemos caído. Gracias a todos nos hemos levantado. Con el favor de Dios vamos a regresar más fuerte. Con el favor de Dios seguro que vamos a regresar más fuerte y en cuanto al golpe en el 7, el golpe es parte del boxeo. No quiero quitarle nada de Spencer. Ganó el mejor hombre arriba del fin, un gran campeón. Gracias otra vez a mi comunidad, como yo siempre ofrecí, sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas. Entonces estoy orgulloso, estoy orgulloso y gracias a todos otra vez por el apoyo. Y nada, que tengan un buen domingo. Bueno, pasando por aquí, antes de todo quiero pedir disculpas porque a ver después de la pelea no pude venir aquí a agradecer. Dí dos aquí en TikTok y el hombre de la página de Oso Cubano, se llama Willy Suárez, se lo di todo a él. Que están ahí abajo, en la página, ahí que donde están los cubanos ahí abajo, que uno no tiene boleto para que ya tengan su boleto y eso. Y disculpen cuando... Y ya me voy a evitar, a mí me favor de Dios. Y ya me voy a evitar, a mí me favor de Dios. Y ya me voy a evitar, a mí me favor de Dios.